Esta fue una semana cargada de sorpresas para nuestros niños. El 31 de mayo hicimos la entrega de 160 regalos para nuestros niños del CDI Meca. Y al día siguiente compartimos con nuestros 110 niños del Club Deportivo y Comedor Infantil de Charco Azul. Contamos con la presencia de nuestros fundadores y equipo pastoral, quienes junto al equipo de colaboradores estuvieron felices sirviendo a la comunidad. En la Fundación Visión Paz, seguimos amando con hechos.